No le digas a nadie como te quiero Al le creer al mundo que no es así Porque existe la envidia de tal manera Que descubrir pudieran lo que hay en ti Niega el oído y que es odio lo que me tienes Que no has sentido nunca nada por mí Que ni siquiera acuerda de mi un grato Y que jamás un beso de amor te di Que ni siquiera acuerda de mi un grato Y que jamás un beso de amor te di Sabes que yo me muero por tu cariño Te doy hasta mi vida por tu querer Pero niégalo todo y que no es cierto Para que nadie trunque lo que ha de ser Pero niégalo todo y que no es cierto Para que nadie trunque lo que ha de ser Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu querer Que doy hasta mi vida por tu querer Y que no es cierto Para que nadie trunque lo que ha de ser Ay mamacita Ya te dije que es inútil que vuelvas Es inútil que vuelvas Nunca fue ahí ya no Es inútil que quieras Comenzar esta vez No interrumpas mi vida Yo no te puedo amar Solo sé que tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricia Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera llamar En la historia de siempre Un amor que se puede Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni temor Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejar en la cama 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 Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Y tú eres primavera Y yo soy otoño gris Y en cambio yo me pierdo Por cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Infiel en el amor Lo traigo y aparente Rompiendo corazones Me entretengo Que todo lo que tengo Lo doy por la edad Y nunca me entretengo A ver si me ama Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencor Dejo que se aleje Encierta la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana bendigo Y dicho mi dolor A nadie se lo digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Hueveo de afición Amigo de las barras De noche mi timón Navega sin amarro El anto de lo peor Me atrapa Entre sus guerras Si hay vino Si hay mujeres Y guitarra Yo todo lo que tengo Le doy por la edad Y nunca me entretengo A ver si me ama Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencor Dejo que se aleje Encierta la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana bendigo Y dicho mi dolor A nadie se lo digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido He sabido Que te amaba Cuando estoy gozando Cuando diste que tardaba Sin llegar Y sentir Igual es cierto Mi pereza Al temer Que no volviera En mi vida He sabido Que te amaba Cuando hablas Y me miras Con pasión Y abasivas con tu calma, tu deseo estar en tu corazón Y recordar, que hace todo es mío, y decir a mis amigos No creo en el amor, y no quiero tener más dirección Ver como se vuelve, cuando hablas del amor, de él He sabido que te amaba, y restarte para que no vuelva a tener Quise ser indiferente un instante, pero sé que no podré dejar de amarte Recordar, que hace pocos días, decía a mis amigos No creo en el amor, y no quiero tener más dirección Ver como se vuelve, cuando hablas del amor, de él He sabido que te amaba, y restarte para que no vuelva a tener Quise ser indiferente un instante, pero sé que no podré dejar de amarte No creo en el amor, y no quiero tener más dirección Ver como se vuelve, cuando hablas del amor, de él